Vivir en Cuba es lo peor que le puede pasar a un ser humano Creo que después de este video no voy a poder regresar a la isla Lo siento por las personas que conocí en ese lugar que si son valiosísimas Pero creo que quizás ya no lo voy a volver a ver En este video te voy a platicar todo lo que conocí, lo que viví durante mi estancia en Cuba Sin pelos en la lengua te voy a decir como es el régimen comunista de Cuba Así que ponte cómodo, acompáñame a limpiar mi patio en lo que te platico Pero antes de comenzar, hola como están, yo soy el Moreno de Fuego Y me dedico a hacer videos de viajes Y comparto todas mis experiencias con todos ustedes a través de Youtube Y a través de mis redes sociales Están invitados a seguirme, es importante que me sigan para poder alzar la voz Con este gran problema que lleva Cuba ya con más de 63 años aproximadamente, algo así Entonces es gratis seguirme, así que síganme, lo espero por allá ¡Suscríbete al canal! Miren, esta es mi casa en la que estoy viviendo en este momento Ese es uno de nuestros coches, esa es mi moto Y este es el patio que tengo que limpiar y lo voy a hacer en este momento Ese es mi jacuzzi Ese es mi jacuzzi natural, miren, que se hizo enfrente de mi casa No es solo en Cuba y Hueco, aquí en México también existe Y familia, no todo es negativo en Cuba A mí me encantó muchísimo su gastronomía Su congris, su masa frita Su yuca con mojo de ajo Vengan a ver, miren, aquí en mi casa estoy haciendo un congris Totalmente cubano Escuchen, escuchen El que es cubano se identifica con esta olla Que es una olla express Mírenla ahí Escuchen ese sonido Eso significa que vamos a comer con gris Bajamos el fuego un poquito Ahí Exacto Ay mi madre Tengo un reguero aquí a hacer, eh Miren, con esta manguera voy a humedecer el frente de la casa A ver, ahí está Lo tenemos Tenemos agua Ahora sí, comencemos con el objetivo principal de este video Aquí vamos a tocar varios temas Empezando porque Cuba es un país comunista Pero ¿qué es un país comunista? El comunismo es un sistema político desarrollado desde el siglo XIX Basado en la lucha de clases Y en la supresión de la propiedad privada de los medios de reproducción Eso es lo que dice la internet Pero para mí es un cáncer político Que está diseñado para acabar con su población poco a poco Mientras los que lo inventaron Viven como reyes Y sin ningún tipo de precariedad ni preocupación Sabiendo esto Lo primero que vi en el aeropuerto cuando llegué Es con la inseguridad que viajan los cubanos Que viven en Miami Que viven en México Que viven en otra parte del mundo que no sea Cuba Porque resulta que me cuenta mi amiga Que cuando tú llegas a Cuba como turista O sea, como un cubano que salió de Cuba Y regresa a su país a ver a su familia Y llevas muchos regalos para tus familiares Puede ser que te lo quiten en el aeropuerto O te lo quitan todo O te quitan la mayoría Con un falso argumento de que te pasaste de peso De que esto no está permitido Y así por el estilo O sea, te pueden quitar lo que lleves Y lo más loco de todo Es que tú no tienes el derecho de decir Oye, ¿por qué me quitan eso? No tienes derecho absolutamente a hacer nada Más que quedarte con tus cosas perdidas ya Darlo por perdido Esa es la palabra Entonces imagínate vivir en un país así Por eso hay millones de turistas Que se van de Cuba Y con el dolor de su alma Tienen que dejar a su familia Y no regresan Ni que les paguen Por eso mejor optan Por sacar a su familia de Cuba A como el lugar Conozco cubanos que por ejemplo Han pagado 10 mil dólares 15 mil hasta 20 mil dólares Por sacar a sus familiares de Cuba Con tal de no regresar ¿Qué opinan ustedes? Aquí en la caja de comentarios Y seguimos Otras de las cosas que me sorprendieron Estando en Cuba Es ver como las personas Luchan el día a día Por conseguir un plato de comida Señores Conseguir alimento en Cuba Es toda una odisea Y es que para conseguir alimentos en Cuba Tiene todo un sistema Te explico Fidel Castro implantó una libreta De racionamiento para los ciudadanos Una vez al mes El Estado Le vende a cada cubano Una cuota de alimentos Basada en lo que figura En estas libretas Dentro de una bodega estatal asignada Cuando un cubano Compra sus raciones Los trabajadores de la bodega Tachan en la libreta Lo que han comprado Y tienen que esperar Hasta el mes siguiente Para volver a tener acceso A esos productos Al mes Un cubano Solo puede comprar 5 huevos 1 kilo y medio de arroz Una botella de aceite Un kilo de azúcar Un kilo de frijoles Medio kilo de sal Una caja de cerillas Y medio kilo de pollo Suponiendo Por supuesto Que puedan permitírselo Y que lo consigan Ante la imperante escasez Que abunda en la isla El salario promedio De un cubano Es de unos 10 dólares mensuales Un litro de leche Si se puede comprar Cuesta unos 3 dólares 250 gramos de queso Cuestan 30 dólares Comprar un kilo de carne Suponiendo que esté disponible Costaría unos 3 meses y medio de ingreso Es una locura total señores Imagínense que te midan las comidas Con esta libreta de abatecimiento Es donde te miden absolutamente Todo lo que te vas a comer en un mes Por ejemplo Un cubano solamente tiene derecho De comer 5 huevos al mes Explícame tú De una manera matemática Cómo divides 5 huevos para comer en 30 días Es un abuso total Así mismo te miden el café Te miden el arroz Te miden el azúcar Y algo que me vuela la cabeza Es que a los niños Ya cuando cumplen cierta edad Le quitan hasta la leche Aceite Azúcar Compota no Compota se lo dan a las A los madres que tuvieron Bebés Sal Café Fósforos Y bueno Aquí la verdad no entiendo Nada de lo que dice Aquí Les voy a enseñar ahora Los mandados Los que compré Y pues aquí básicamente Pueden ver los mandados Que recibí este mes Yo como una persona Esta es la cantidad de chícharos Un pan que te dan diario Por persona Ya pueden ver aquí La calidad del pancito Este poquitico de aceite A ver no te lo dan Te lo ven Este es el poquitico de aceite Que dan por una persona La cantidad de arroz Esto la verdad Si es un poquitico más Si tiene que estar con crema Mira esto Mira Azúcar No hay De chepopo para los niños Tampoco hay de chepopo para los niños Arroz Tampoco hay Tampajo Tampoco hay alcanza Azúcar Azúcar Dice todo Los atoros centrales No hay azúcar Sal El mar se hundió La le puse en agua Aquí me hay agua Café Están importándose Para los estados Poniendo nada más Aquí no hay café Vergüenza Ni moral Tampoco hay El pan No lo hay tampoco El pan de cada día Agua No hay agua Esto No sirve para nada Libertad para el pueblo de Cuba Libertad para el pueblo de Cuba Abajo de la tiranía Libertad O sea Un niño en Cuba No consume calcio Es muy loco Y nadie puede hacer nada Con quien nos debemos de dirigir De los videos que yo he subido En las redes sociales La mayoría de los comentarios Dicen ¿Por qué no se levantan los cubanos Y pelean contra el gobierno? Los sacan a esos corruptos Y todo eso Pero no es tan fácil Como decirlo En un comentario Desde tu casa Sin correr ningún tipo de peligro Para que esto pase Los cubanos Deben de perder muchísimas vidas Así como lo oyes Deberían de morir Muchísimos cubanos Si intentan hacer una revolución ¿Por qué? Porque el gobierno Controla absolutamente todo Controla el internet Controla el periódico Controla la televisión Controla las armas O sea Los cubanos Solamente tienen cuchillo Machete Piedra Palo Cosas que pueden conseguir así Entonces imagínate Tú con un machete Peleando con un policía Que tiene arma de fuego Misiles Tanques de guerra Armamento muy superior al tuyo Aunque existieron Anteriormente revolucionarios Que si se atrevieron a hacer eso Por ejemplo En México En República Dominicana Los padres de la patria Y eso En Cuba Como que ya se acostumbraron A ese sistema No sé No es que se acostumbraron Sino que no están dispuestos A pelear Porque hace unos días Vi en las noticias Que estaban haciendo una marcha Y perdieron prácticamente Se tuvieron que quedar así Con la mano cruzada Eso me da muchísima tristeza Seguimos Yo fui a Cuba por 10 días Y la verdad es que no aguanté Tuve que salir Al día número 5 Porque Cuando vi la escasez De que no hay comida Y todos los días Comíamos La famosísima croqueta Que la verdad Ya me tenía el loco Porque en todos los restaurantes Que iba Me decían ¿Qué va a querer? Aquí está el menú Y cuando yo decía Dame pollo a la plancha No tenemos pollo Dame carne guisada No, tampoco tenemos carne Y le decía yo Entonces ¿Qué es lo que tiene? Y me decía Solamente tenemos croqueta Con gris Yuca Y la carne tenía un sabor Rarito Como si estuviese descompuesta Que los que me siguen En las redes sociales Vieron que yo Subí un video Donde decía Que difícil es conseguir carne En Cuba Señores Duramos 4 horas Buscando un pedazo de puerco Porque queríamos hacer puerco Allá donde me estaba quedando Y ni modos Era lo único que había Y por eso Nos los comimos Y adivinen Nos enfermamos Entre yo y mi pareja Nos enfermamos Entonces tuvimos que salir Prácticamente corriendo de Cuba Eso es otro video Que se lo voy a subir Después de este Que fue cuando Escapé de Cuba Que fue todo una travesía Igual ¿Por qué? ¿Por qué fue una travesía? Porque Este En el aeropuerto No venden vuelo El internet Es limitado Es una caca Realmente Entonces tenían que ir Al centro A comprar un vuelo Carísimo O si no Que me lo compren Desde fuera De Cuba Una locura Ustedes van a ver En las redes sociales Es muy Misterioso Y casi casi Que no te dejan Hablar de esto Por eso Este Le puse ese Para que No se escuchen No sepan De que estamos hablando Los roboces Que trabajan en YouTube Ok señores Cuando yo salí de Cuba ¿Verdad? Lo primero que le dije A mis amigos Que viven en México Que Tener Relations With Una mujer allá Lo dije en inglés Para ver No se Este Con una mujer allá Es económico Pero Sería Un abuso De tu parte O de mi parte Utilizar ese servicio ¿Por qué señores? Porque Esas mujeres de Cuba Que le llaman Jinetera Esas mujeres Lo hacen por necesidad Yo sé que Todo lo que lo hace En otros países Es por necesidad Pero para mi La mujer que lo hace En otros países Es por lo que era Pero en Cuba Es literalmente Por necesidad Yo En vez de utilizar El servicio De jineteras Allá en Cuba Yo mejor Me desprendo De 5 dólares 10 dólares Y se los regalo Porque la verdad Que están flacas Yo vi Y también me dolió Mucho ver Mujeres muy jóvenes Dedicándose a esa A esa actividad O sea No es una carrera Es una actividad Que hacen esas mujeres Por necesidad La verdad Del asunto Es que es muy económico Ella misma Te llaman Ella misma Se te tiran Ella misma Ellas mismas Te ven Y dicen Ah el no es de aquí El es extranjero Se te ofrecen Pero lo que yo te digo No lo utilice Simple mejor Regálale 5 dólares Que quizá en tu país No es tanto Y siento que Dios Te va a premiar por eso Así que ya lo sabes La procedencia En Cuba Juvenil Muy joven Es una realidad No la utilice Mejor regálale 5 dólares Hablando de dinero El dinero en Cuba También es otro problema Está muy devaluado Y al momento Que estoy grabando Este video Un dólar Equivale a 260 pesos Cubanos Chequea y aprende La moneda Es un tema Muy controversial Hemos tenido De todo tipo Desde la provisión Del dólar Hasta su restauración Y su provisión Nuevamente Y su restauración Varias veces De hecho En los 90 Podrías ir a la cárcel Por el solo hecho En deportar O vender esta moneda Para que luego Surgiera el CUC Una moneda ficticia Que solo servía aquí Para luego quitarla E instaurar Otra moneda más Esta vez Electrónica Conocida como El MLC Respaldada por el dólar Que solo sirve Aquí también en Cuba Y es que el pobre Peso cubano Moneda nacional Está condenado A la devaluación constante Otro facto interesante Es que en los mercados Estatales Que cuentan con los Productos básicos Se venden En una moneda Que no es En la que cobran Los trabajadores cubanos Siendo esto Algo totalmente surrealista Es como si estuvieras En tu país Y te pagan En una moneda Y tú tienes que Comprar tu comida En otra O sea Es una locura El internet Es una mierda Para que lo tengan pendiente Señores En Cuba No funciona Lo que es TikTok Y muchísimas De las canciones Que se escuchan En México Están bloqueadas Allá No se escuchan Durante mis cinco días Que duré en Cuba Prácticamente estuve Desconectado Todos esos días Importante que sepan En Cuba No existe casi El pago con tarjeta De crédito O de débito No existe eso De que te pago Con mi tarjeta No Y si es American Express Mucho menos Y miren esto Que me llamó Muchísimo la atención Allá Cuando un cubano Consigue un visado Y quiere comprar un vuelo Se lo tiene que comprar Desde fuera del país O otra persona Se lo compra Y un vuelo Desde Cuba Hasta Nicaragua Les puede costar Hasta tres mil quinientos dólares Imagínense el abuso Que tienen Este El gobierno Y algunas personas Que se aprovechan De la situación De Cuba Que mala onda No deberían ser así Entonces Conclusión del internet No sirve Por lo menos Es lo que vi Durante mis días allá Otra cosa importante Que deben de saber En todos los restaurantes Que yo fui en Cuba No hay papel de baño Entonces si Tú a pesar de saber De cómo está la situación En Cuba Y quieres ir Tienes que llevar Tu papel de baño Nunca vi servilletas allá No hay Oye Hay una escasez Absolutamente de todo Imagínense Si Cuba es potente A nivel de azúcar Y tú vas a un lugar Y te dicen Hay café Pero no hay azúcar Y tú dices Entonces Que show Ustedes saben El café cubano Bien fuerte Imagínense beberse El café cubano Sin azúcar En conclusión La comida Es una escasez Grandísima En Cuba No hay comida No hay café No hay nada No hay nada Casi Ojo Antes de que empiecen a comentar Que yo fui a Cuba Y si Yo estoy hablando Desde el ojo cubano Desde el cubano de a piel Que vive allá en la isla No solamente de turismo Así que seguimos Escuchen un avión por allá No sé si lo pueden escuchar O ver Para acá arriba Cuando un cubano ve un avión Que pasa por su casa Así Se le da agua a los ojos Porque su mayor deseo Es salir de ese país Ellos no tienen la culpa De haber nacido En esa dictadura Y yo conocí una persona allá Que cuando vimos un avión Me dice Wow Pau Que se sentiría Estar ahí adentro Es mi gran sueño Pero creo que no lo voy a lograr Porque soy extremadamente pobre A mí eso me dolió muchísimo Cuando ella me dijo eso Otra cosa Un cubano viviendo en Cuba Es difícil que le renten un carro Un cubano viviendo en Cuba Es difícil que vaya A un restaurante Un cubano viviendo en Cuba Es difícil que vaya A un hotel todo incluido Es difícil hasta moverse De una ciudad a otra Y ya para finalizar Con este video Lo que yo busco Es que las personas sepan La realidad de Cuba Y que millones de turistas Que visitan ese país Realmente no vayan ¿Por qué les digo que no vayan? Porque simplemente Le estamos dando beneficio Al gobierno Literalmente El pueblo se está muriendo El gobierno haciéndose rico Viviendo como reyes Y el pobre pueblo Allá llevándoselo el diache Prácticamente Llevándoselo quien lo trajo Entonces Vamos a hacer esa campaña No vayamos a Cuba No vayamos Si usted tiene un familiar Y le puede mandar algo Mándeselo Porque los cubanos No tienen la culpa Pero no hay que darle beneficio Al gobierno ese Que tiene A mis hermanos Que me duele bastante Que lo tienen así No, no Me da muchísima tristeza De verdad Entonces Seguiré informando Por las redes sociales Y te gustaría Que siga hablando De otras cosas Que tengo muchísimos casos Que a través de De las redes sociales Me llegan Tengo un caso Bien interesante De un señor Que está preso en Cuba Y me dijo Oye di mi caso Por las redes sociales Para ver Que podemos hacer Es un señor Que tiene una enfermedad Señores Le voy a poner una imagen Aquí censurada Tiene un hueco Literal Aquí está enfermo Y está preso Porque lo agarraron Con un tabaco De marihuana Creo Algo que en Cuba Está estrictamente Prohibido Consumir drogas Y a él lo agarran Con eso Y creo que tiene Como 5 años Preso ya por eso Y está enfermo Y está bien herido Acá Y una locura Si quieren saber De ese caso Lo puedo compartir Por aquí Déjenme saber Y vamos a difundir Esa noticia Yo soy el Moreno del Fuego Nos vemos en la próxima Si te gustaría Saber más cosas Por favor Estaré leyendo Los comentarios Patria y vida Viva Cuba Y Cuba debe ser libre Vámonos Es importante Que me sigan En las redes sociales Comparte este video Dale a me gusta Comenta Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Los otros videos Que vienen Recuerda Compartiendo Alza la voz